Todo comenzó en la sala de un cine Ella me miró y al darme cuenta se sonrió Todo sucedió en la tarde de un viernes En la fila tres el amor me sorprendió Pasaron diez minutos la miré Pasaron diez minutos me miró Nos fuimos conociendo a mitad de la función Pasaron diez minutos y le hablé Pasaron diez minutos y me habló Ya éramos amigos al final de la función Todo comenzó en la sala de un cine Continuó en su casa viendo la televisión Todo sucedió hace ya unas semanas En la fila tres el amor me sorprendió Pasaron diez minutos la miré Pasaron diez minutos me miró Nos fuimos conociendo a mitad de la función Pasaron diez minutos y le hablé Pasaron diez minutos y me habló Ya éramos amigos al final de la función Pasaron diez minutos y le hablé Pasaron diez minutos y le hablé Pasaron diez minutos y le hablé Nos fuimos conociendo a mitad de la función Pasaron diez minutos y le hablé, pasaron diez minutos y me habló Ya éramos amigos al final de la función Pasaron diez minutos la miré, pasaron diez minutos me miró Nos fuimos conociendo a mitad de la función Pasaron diez minutos y le hablé, pasaron diez minutos y me habló Ya éramos amigos al final de la función